Muy buenas cliqueros y bienvenidos un día más al canal. Bueno, así como os avisé en el vídeo de los reptilianos, este vídeo no está patrocinado ni se trata de ninguna colaboración con empresa, canal de YouTube, marca, nada de ese estilo, ningún escritor, etc. Solamente se refiere a una exhaustiva investigación que he realizado durante los últimos meses acerca de la raza extraterrestre conocida como los Sumita. Es un hecho que los Humita han visitado nuestro planeta en incontables ocasiones y que actualmente viven con nosotros aunque no sepamos de su existencia, puede incluso que alguno de tus vecinos lo sea. Y de momento, entre Terricola y Humita hay una relación que puede considerarse cordial, pero no siempre ha sido así. En este vídeo escucharéis una de las batallas que tuvieron lugar en nuestro planeta y que dio como origen que humanos y humitas convivamos juntos pero sin saber de su existencia. Nos situamos en el año 1950. Por aquel entonces habían pasado tres años desde el caso Roswell y el Área 51 en Nevada estaba en pleno funcionamiento. Como todos sabemos, esta zona militar de los Estados Unidos se ha asociado en múltiples ocasiones con avistamientos OVNI, contactos con extraterrestres y su secretismo solo ha hecho aumentar las conspiraciones de todo lo que allí sucede y se esconde. Hoy día cualquier acontecimiento llega de un lado a otro del planeta gracias a internet y las redes sociales, pero esto no ocurría así en la década de los 50 y más aún, o mejor dicho, menos aún, con todo el secretismo que se ocultaba en zona y que no quieren que sepamos. En este recinto militar ocurrió la primera autopsia a un omita, se llamaba ELO 752, que había sido enviado a nuestro planeta para investigar acerca de nuestras costumbres, desarrollo tecnológico, etc. Y cuando fue descubierto y posteriormente detenido, lo llevaron a este área, el Área 51, donde falleció a causa de un estrés muy intenso. O al menos, eso es lo que determinó la autopsia. Aproximadamente dos semanas después de este suceso, comenzó lo que se convertiría en una terrible carnicería que acabó con víctimas tanto humanas como humitas. Aún a día de hoy se desconoce cómo no fue detectada la nave en la que vinieron estos seres, dónde aterrizaron ni cómo accedieron al recinto, pero los relatos de todo lo que sucedió son realmente aterradores. Todo comenzó cuando varios soldados que hacían su guardia durante la noche fueron descubiertos a la mañana siguiente. Algunos de ellos estaban con vida pero en coma, y otros habían fallecido. Inmediatamente se hizo sonar la alarma, y a pesar de todas las medidas que se llevaron a cabo, los intrusos no fueron descubiertos, y durante los días sucesivos se sucedieron más ataques a los soldados en esta zona. En la cinta de seguridad no había señal alguna de actividad sospechosa y la incertidumbre entre los soldados iba en aumento. Ante estos hechos, el máximo responsable avisó al gobierno, pero se decidió que no entraría ni saldría nadie de allí hasta averiguar lo que estaba ocurriendo, para evitar, si era causa de algún agente orgánico o biológico, mejor dicho, la difusión a la población civil. Lo humita, que habían conseguido infiltrarse con relativa facilidad en estas instalaciones, estudiaron detenidamente el comportamiento de los soldados, y decidieron dar el golpe de gracia el 4 de julio, al ser una fecha muy señalada en el calendario de todos los estadounidenses, suponía un gran goce para los humitas dar fe de su poder en dicho día. Dado que la moral de los soldados estaba significativamente baja, los altos mandos decidieron dar un baquete para conmemorar dicha festividad, y todos los soldados se reunieron en el comedor. A pesar de que el ambiente estaba algo decaído por todos los sucesos, estos soldados decidieron pasarlo bien aquella noche, pero lamentablemente ninguno de ellos sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. Los humitas fueron los últimos en entrar al comedor y ser servidos, guardaron fila y todos ellos se quedaron de piedra, cuando al coger los cubiertos y ponerlos sobre su bandeja, se dieron cuenta que en uno de los recipientes había tenedores, ese arma que era lo único que podía destruirlos. Tras ser servido, cada uno de ellos se sentó en los huecos que quedaron, en ningún caso juntos, para así poder realizar un ataque que cubriera mucho más espacio. Un soldado americano vio como uno de estos soldados extraterrestres no había cogido tenedor, así que teniendo en cuenta que había ensalada, de un cuenco que tenía al lado con cubiertos limpios, cogió uno y se lo pasó. En ese momento, el humita se quedó completamente quieto, y creyendo que se trataba de un ataque, se levantó de un salto, y abriendo todos sus orificios, dejó escapar un sonido acompañado de hongas con un olor tan desagradable que los soldados que estaban alrededor suyo se desplomaron sobre la mesa. Algunos de ellos perecieron en el acto. El resto de humitas se levantaron, mientras los soldados se metieron en la cocina a través de los mostradores. Los aliens se pusieron en formación circular, abrieron su orificio y comenzaron lo que ellos considerarían un concierto de gases malolientes que conseguían repeler las balas disparadas por los soldados. Algunos de estos soldados salieron a buscar máscaras antigas y regresaron con todas las que pudieron portar. Algunos de estos soldados aprovecharon la neblina creada por los gases para salir de la cocina con las máscaras antigas puestas y se adentraron nuevamente al comedor desde una puesta lateral, con cuidado de no ser vistos por los extraterrestres. Como no querían provocar fuego cruzado y acordándose de la reacción del humita a la vista del tenedor, cogieron uno de estos cubiertos, algunos de ellos uno por cada mano y otros iban con hasta cuatro tenedores que sostenían al cerrar el puño. La pelea entre humanos y humitas comenzó. Era difícil en algunas ocasiones, para los primeros, calcular la distancia debido a las máscaras y el denso gas. La lucha fue increíblemente caótica. Varios soldados, tanto humanos como humitas, fueron derribados y cuando apenas quedaban tres o cuatro humitas en pie, al verse rodeados por todo el ejército, decidieron rendirse. Debido a este acontecimiento, entre los gobiernos de distintos países de nuestro planeta y el planeta humo, se han firmado varios tratados de paz y de investigación entre ambos planetas. Aunque están prohibidas las investigaciones en humanos y el contacto entre nuestras especies está muy limitado. Ese es el motivo por el que los humitas solo contactan con personas que son previamente elegidos y en fechas clave.